Esta es piedra hogar, que vamos a ver por ahí para que veas. Cuando subimos vamos a ayudar, vamos a agarrar el pavimento, ya directo. Y vas a bajar... Ah, ¿ya pavimentaron? Si, todo este tramo, cuando subimos está empavimentado. Ah, ¿ya pavimentaron? Si. Ah, entonces por ahí lo vamos a ver, porque la vez que viene... Pero sale uno ahí por ahí, Santa Elena. Si. Vacas a canoa, subes ahí la curva y se desacate el leño. ¿Verdad? Gracias amigo. Gracias, es muy amable.